Como siempre por favor no me pongan copyright Si a alguno de los que estén viendo este vídeo Les resulta familiar el soniquete que suena de fondo Yo solo digo no me pongan copyright Estoy disfrutando del atardecer No me pongan copyright en sus paucers De discográficas no me quiero perder Yo aquí con mis nubes, mis serenatas diurnas Acontece el tránsito del estrecito mi voz Rompe el tuétano de los inocentes Les deja locos a los de la maldición Nadie sabe, nadie pregunta Que podía salir de su boca Hay el otro mal barrunta Cuenta por ciento las veces que venció Las mil y una noches que la conquistó con su recital Ay que bien me queda la música No me gusta ni bien ni mal Me deja caminar No pasa gente Nadie se asusta Nadie se extraña En mi casa hay telar de araña Quiero contar que quiero una princesa Para que me ayude a compartir las tareas de la casa Ojo que no digo Solo para ella que no quieres compartir Como un compañero de piso Pero también una mujer Con la que conquistar el mundo Cambiarlo todo en un segundo Podría ser ella la más bella La otra la de acá o la de más allá Podría ser cualquiera que tú eligieras Naturalmente era poder de tu decisión Y yo al mismo tiempo le decía Solo me sé esta canción Te la repetiré un millón de veces Eres tú no te pongo condición Que bien me quedan las rimas Cuando me pongo en la cima Cantando versos insolentes Le digo con mi paciencia distante Todo está bien, todo está mal Qué maldad total A quién le importa A nadie le importa Si alguien salta por el puente Ande yo caliente Ríase la gente Si las cosas se ponen feas Ay, si sube la marea Coches rápidos, veloces Como bólidos estelares Que van por el espacio sideral Cósmico, galáctico y espacial Ay, qué bien Cuando se serena mi voz Y te canto otra vez esta canción Y me dices Recítamela otra vez al oído Raúl, cántamela otra vez Que yo como tú soy del mundo El ombligo Bueno, estaca este clip No me pongan copyright, por favor Que estoy usando canciones con derecho No me quiero sacar nada Lo que saque para ustedes Para un personajillo Que él sabe quién es Que desde hace unas semanas No me escribe Y que hace poco Me ha escrito por whatsapp Y me ha dicho Que hace falta un poco de hip hop Que le hay que meter aquí Un poco de caña Sin condición Que hay que gritarle al viento Que no tenemos ya Solución Más allá que por lo que hubiera pretendido Este ser desconsolado haber tenido Fue más por lo que perdió Todas esas heridas de guerra Que ahora sufre Y lleva en su corazón Dicen que Un amor te parte el corazón Los otros solo son raguños Aquí has dejado mi truño Ahora me venís a buscar Me decís que lo podéis hacer mejor Que me vais a vencer y a doblegar En este cántico insolente Con el cual te miro diferente Quiero decirle al resto del mundo Que soy como segimundo Lo cambio todo en un segundo Quiero doblegar al tirano Naturalmente Acabar con la tía más buena Metiendo la mano En una descompensurada Red de sincronía universal Al incomprensible Red de eventos no azarosos Que nos ponen a cada uno En nuestro lugar Destino incoherente Que te hace ser el mayor sintiente Nadie sabrá lo que está pasando Qué canciones está Que estás cantando ¿A qué vienen tantos gritos? Desolado en la noche Me siento solito Imperperperrito de mi realidad dual Quiero contarle al mundo Que lo mejor está por llegar Y que cuando no queden miras altas A las que admirar Nos consolaremos con lo que tenemos Pero mientras hay vida y esperanza Yo hoy ya llené mi panza Vino Drogas Lujurias Gula, riqueza Vanidad, pereza Quien sabe pecados capitales Que pudo ese ser engendrar En el pálpito de la realidad dual Y cuando no queden ganas Les miraremos a desgana Les diremos en irracional Que lo mejor está por llegar Hoy hacía un día bueno No se podía dejar pasar Salimos a pasear Voy colonizando mi rima Con mi algarabía disasociada Me pongo en la cima Cuento por ciento Las veces que vencí Solo dos o tres Las que recaí De todas me levanté Caídas evitan tropiezos Levántate cabrón En si mismo me siento De cantar con mi pasión Tú estás no de los imposibles Estadío gubernamental Que me colocan En el estrado audible A todos les digo A todos les canto Ya no hay quebranto ¿Qué va a ser de mí? Que alguien me salve Mi voz levanto No puede estar pasando Esto me lo estoy imaginando Cuento por ciento Las veces Sucumbe al cielo De los imposibles Hasta luego señor Aquí cantando mi canción Es irracional Es incoherente Muertos vivientes Zombies que me encuentro Van navegando Con este lillimento Ay que bien me sale Ay Lo que me vale Pues ya cansadito He hecho los dos De ida y vuelta Del tirón ¿Quién le iba a decir Que no te ibas a cantar Otra cancioncita Antes de llegar a la cima Ibas a soltar La mejor de tus rimas De manera incoherente El mayor sintiente Iba diciéndoles ahí A todos los demás En general A la gente Que de algo Ha valido estar aquí Que yo he llegado Tú puedes llegar Pues estamos todos O no vale pana O todos borrachos O la puta Bota el río Hay consentido Consentido Del Señor Tienes mi protección Nada te va a pasar Cuenta en realidad dual Cuantos acontecimientos Improbables Te han salvado De la muerte Porque eres todo suerte Ya te lo digo yo Como un rayo Que se desencadena Entre dos nubes En lo alto De los cielos Y va surcando Una especie de plasma A través del cual Se derrama Y el rayo No quiere llegar A la tierra Y la tierra Es la muerte En la que te entierran Y así la vida Va surcando Los lances De la vida Y como el rayo Va estorbando A lo que se encuentra Al paso Y como el rayo No quiere llegar A la fosa De la tierra Donde perece El muerto No quiere llegar Y tu vida Vas esquivando A la muerte Inevitable A la inevitable Muerte Bien nos vale Esta suerte Cuento por ciento A veces Ahí te va a dar Algo Raúl Cuéntamelo otra vez En irracional Que te vienes A quedar Una eternidad Diosa de mi agarabía Tener que a ti Toda mía Si hubiera merecido La pena Haber Haber sobrevolado En esta dulce condena Este ritmo Es demasiado Rayante Raúl Demasiado tarde Ya te lo has petado Entero Otro paseo Que te has currado Cuéntaselo a todos Mentira y conexa Cuántica probabilidad Sintaxis global Y queda tiempo Por pasar Y quedan cosas Por hacer Y nadie sabe Cómo esta vida Va a terminar Por eso Seguimos caminando Seguimos cantando Cueste a quien le cueste Pese a quien le pese Y al que no le guste Que no mire Ahí de la cola Tú me tires Que sea incoherente Que sale de mi mente Me dan como brotes Psicóticos Que duran Dos, tres, cinco Segundos Ahí lo cambio Todo Como ese gismundo Si precisamente En ese segundo Del brote psicótico No sé cómo se verá ahora Porque Bueno chicos No se me va por ahí Gracias Espero que os haya gustado A mí me ha gustado mucho Gracias